Vamos a ver la gestión del transporte en épocas de pandemia. ¿Es igual? ¿Hay nuevas normas? ¿Hay nuevos procedimientos? Vamos a verlo. Lo único constante es el cambio. Es muy cierto, señores. Ahora vivimos en una nueva normalidad. ¿Los transportistas están ejecutando su labor de la misma manera como lo hacían antes? ¿O es que hay nuevas medidas? ¿Las empresas han tomado algunas políticas con respecto al COVID? ¿Con respecto a la pandemia? Vamos a verlo. Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La labor de los transportistas es muy importante porque permite que los alimentos, medicamentos, combustible y demás productos de primera necesidad lleguen a los mercados en beneficio de los ciudadanos de la costa, sierra y selva de nuestro país. Por la naturaleza de sus labores, los transportistas de carga continuaron trabajando durante la cuarentena decretada por la emergencia sanitaria. La labor del transportista es muy importante. La labor del transportista es muy importante. Tenemos que tener presentes que ellos son los que unen a los clientes con los proveedores. Los transportistas son la parte final del eslabón, de la cadena. Entonces, es muy esencial y muy importante que ellos cumplan con su labor y con su trabajo. En este sentido, en este capítulo, se va a dar importancia a ver por qué debemos de tener prioridad con el tema del transporte y la distribución. Algunos casos que se han podido dar en las industrias, por ejemplo, en la minería, es que los proveedores tanto de combustible como, por ejemplo, explosivos, que tienen que atender a las grandes empresas mineras, ellos tienen a su disposición 150, 200 unidades para hacer entregas diarias de distintos productos. Pero, ¿qué cosa es lo que sucede? En el camino, se han ido presentando personas infectadas o contagiadas con COVID. Las nuevas políticas han tenido que ser que se hagan pruebas, que se puedan hacer pruebas rápidas, pruebas moleculares, tener alguna contingencia para resolver estos temas. La idea es de que la empresa minera o cualquier empresa no deje o no pare en las operaciones que tiene. Como lo hemos visto en la diapositiva anterior, uno de los inconvenientes, por ejemplo, que se presentaron en pandemia para la minería es que los transportistas dieron hasta en un 50% de todos, de toda la flota, estamos hablando de, de repente, de 200 personas, 300 personas, se dieron casos positivos de COVID, lo cual impidió que no solamente no suban en ese momento, sino que no puedan subir aproximadamente en un mes, justamente porque tiene que pasar un tiempo de que ellos estén sanos, de que estén sin riesgo, tanto de contagiar al resto de personas, como por su propia salud. Ante ello, muchas empresas han tomado diversas medidas. Algunas de ellas, por ejemplo, han sido que se cuente con personal y equipos de contingencia. De repente, tú estás trasladando materiales en camiones o camabajas de 30 toneladas. De repente, lo cambias por tener un equipo de contingencia, pasarlo a 15 a 20 toneladas. Otras alternativas. La idea era seguir manteniendo el flujo de los materiales. La idea también era mantener a un backup de personal que pueda estar disponible en caso del titular por un tema de COVID, de positivo. Entonces, la idea era contar con personal ya homologado por las empresas para que pueda realizar este servicio. También, muchas empresas optaron por realizar pruebas COVID antes de la subida. Y no solamente eso, sino que también tengan una cuarentena previa. Una vez que se le haya hecho la prueba, que descansen un día o dos días para que de ahí suban o vayan a hacer su trabajo. La vigencia de estas pruebas mayormente tenían como rango 7 días. Conforme se han ido mejorando un poco, de repente esto ha ido cambiando. Por el momento, muchas empresas aún se mantienen con ese rango de días. Podemos concluir que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones sí ha estado apoyando al sector transporte, puesto que uno de los rubros muy importantes que tenemos en el país es el tema de la agricultura, es el tema de los productos de primera necesidad. Estos, al estar un poco escasos, tenemos que tener presente que los transportistas prácticamente no han parado. Entonces, la idea era cuidarlos a ellos, protegerlos, de que también no se expongan a los contagios para que no se dañen tampoco otras industrias, otros rubros o sectores económicos.